Y sigamos con temas económicos, porque el dólar siguió al alza. Hoy el repunte fue leve, pero sigue en techos históricos y acá lo estamos viendo. Vamos a recordar la cifra, hoy es de 4,369, así cerró el dólar hoy. Y si revisamos en cuánto estaba el dólar, hace un mes, que fue el 7 de junio de 2022, estaba en 3,799, es decir, en 30 días subió 570 pesos. Consultamos entonces a expertos sobre cuándo se puede ver reflejado en lo que consumimos. Los productores de alimentos nacionales aseguran que por ahora el efecto del alza del dólar no se verá en los alimentos. Es muy importante que la gente tenga presente que el dólar de hoy no se ve reflejado hoy mismo, en el costo de los alimentos o de cualquier producto. Así que no hay que dejarse engañar, si es que la gente empieza a decir que por el dólar caro ya hoy los alimentos están costosos, ese es un proceso que depende de muchas variables. El efecto inmediato sobre el bolsillo de los colombianos será para todo tipo de transacción internacional o viajes al exterior. Les van a pagar o gastar, hacer gastos inmediatamente en dólares, pagos con tarjeta de crédito, viajes, si usted va a la casa de cambio. Expertos indican que si el alza continúa, los equipos electrónicos comenzarían a subir de precio, pero en un periodo mayor a cuatro meses. Celulares, electrodomésticos, televisores, todo esto, no necesariamente en el corto plazo se siente el impacto porque hay inventarios. Una recomendación para ahorrar es la de aplazar las compras que no sean necesarias mientras la divisa se estabiliza.